Hola, soy Paul, soy de Nueva York, entonces he empezado el balancesto cuando muy joven y con mi padre y mi hermano en mi casa, entonces me encanta el balancesto y ahora estoy jugando al balancesto toda mi vida. Mi mejor experiencia? Buena pregunta, he estado en una universidad en Butler porque es una universidad muy grande y a la gente le encanta a Butler, entonces es una experiencia super genial, pero ahora también porque jugando al balancesto en España es especial para mi, entonces la gente aquí me encanta, es un deporte aquí muy importante. Mi primera vez en Asturias, en Oviedo, pero me encanta la comida aquí, es super genial, la gente, mi equipo, el club Oviedo, balancesto, es toda gente aquí muy agradable y muy simpatico, entonces estoy muy contento de estar aquí y ojalá podemos ganar muchos más partidos y creo que sí, y por supuesto el partido pasado, es muy duro, muy físico, pero ojalá podemos mejor y entonces necesitas más practicar conjuntos porque nuevos jugadores, nuevos jugadores, entonces, pero para mí me siento mejor, con más días aquí, mi cuerpo, mi mente y todo, estoy contento y ojalá jugar mejor. Estaba en Madrid con mi amigo de esas nidos, entonces tranquilo ahí, me encanta Madrid también, es un lugar muy especial, muy diferente, entonces, pero tranquilo, descansa, ahora estoy listo para empezar a jugar. Sí, muy, muy importante, primero, primera semana juntos, entonces necesitamos tiempo juntos, y ahora tenemos, es muy buen para todos, entonces, sí, creo que es más importante para este equipo. Es muy importante, para mí, para mí, cada partido es muy importante, pero ahora con 15 partidos más, cada partido es muy importante, y especialmente este con la manza, en casa también, con la gente aquí, es especial, entonces necesitamos ganar, creo que sí. Bye, muchas gracias. Gracias.